A usted le consta cuál es el estado actual de cada una de las estructuras sanitarias. Esta obra prácticamente ya ha cumplido su vida útil. Estamos hablando de que fue construida más o menos hace 20 años. En este problema hay una gran contaminación en la parte baja, afectando a comunidades como Rumiloma, Aruyuma, Santa Rosa, Moisés. Entonces, estamos preocupados. Nosotros queremos que el presupuesto acumulado de muchos años se respete. Le estoy hablando de un monto de 105 mil dólares que tiene el centro parroquial. Esto se decidió cuando frente al GAD parroquial se encontraba aún el señor Mauricio Cajamarca, actual concejal. Él era presidente del GAD y en una asamblea en el GAD parroquial se decidió, toda la población presente, todos decidimos que no íbamos a hacer más obras dentro del centro parroquial, como iluminarias, que son muy necesarias, porque dijimos, lo importante es hacer nuestro alcantarillado, porque se estaba contaminando. Entonces, desde ahí se decidió que año tras año este dinero se vaya acumulando para nosotros poder, en algún futuro, que es hoy, poderlo realizar. La obra cuesta 165 mil dólares. Este proyecto, pues, indudablemente, fue socializado anteriormente con las autoridades de turno, que fue en ese tiempo que presidió el abogado Ushka. Contrataron una consultoría para actualizar los precios y considerar indudablemente que esta obra sí se cristalice. Nosotros, lo que le pedimos a usted, señor alcalde, Cristian Ochoa, es que socialice este tema con la gente del centro parroquial. Tenemos dos rambales. La una que es atendida por el sector de la circunvalación. Usted verificó cuál es el estado. El estado es sumamente calamitoso. Las estructuras están completamente deterioradas. Y luego hemos recorrido por acá, por la parte esa que beneficia prácticamente a todo el centro parroquial. Y usted ve esas fecales acá, en el río. Realmente, en la administración anterior, no se pudo realizar por varios factores. Uno de esos era el no contar con el terreno, no tener los estudios. Bueno, pero esto se lo ha venido logrando. En el momento ya se cuenta con el terreno, los estudios están realizados. Y nuestro sueño realmente era, con el valor que ya teníamos acumulado, era que se iba a realizar esta obra con ayuda del municipio. Pero realmente sí es una sorpresa que ahora este dinero se esté pretendiendo destinar para otros lugares que no les quitamos la importancia, como es la vialidad. Es muy importante también, pero tenemos que prevalecer la salud y respetar también la decisión que ha tomado el pueblo de la Asunción en guardar estos dineros para cristalizar esta obra importante. Pero mi punto de vista es que se respete el presupuesto acumulado que tiene el centro parroquial para la construcción de la nueva planta de tratamiento de aguas residuales.